Unirse a otra persona y formar un grupo de pareja es un gran paso, es un desafío. Lo primero que quiero que tomes en cuenta es que ser pareja no es ser familia. Ser pareja es comprometerse consigo mismo y con el otro, es compartir necesidades ideales y medias. La pareja se fundamenta en el contacto, en los sentimientos, en la intimidad, en la negociación de las diferencias, en la tolerancia y en la comunicación. En esta dupla no entran en juego los hijos. Al incluir a los hijos en la relación de pareja ya vas a ser familia. Siempre es importante que revises qué necesitas como pareja, porque es importante tomar en cuenta que también viven un ciclo vital y necesitan renovarse. Tome en consideración que de la pareja nace la familia.